Bueno, 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 aquí está, aquí está Maracaibo News Sos, sos, un tipo de sospeolas Que se las saben todas Que sos el ganador Vos, vos, que no perdés ninguna Cambias siempre de mina Una por día tenés Siempre agarrollas a la barra a los amigos Pero si te piden justo y no tenés Cuando hay una fiesta, vos sos la figura Contas las ganadas, vos nunca perdés Canavera, te gusta que te digan Lo tuyo es pura joda De la burro no hablas Calavera, sos flor de garronero La barra no te banca Déjate de cuentear Siempre en el mangazo vivís tu buena vida Nunca tenés nada, déjate de bersear Ya todos te esquivan, te dicen calavera Siempre haces bandera a la hora de llegar Calavera, te gusta que te digan Lo tuyo es pura joda De la burro no hablas Calavera, sos flor de garronero La barra no te banca La barra no te banca Déjate de cuentear Calavera, sos flor de garronero que te digan, lo tuyo es pura joda, déjate de huentear, ca-ca-calavera, sos flor de garrolero, la barra no te banca, déjate de venciar.